El granero de apoyo nacional ha decidido apoyar a Luisa Minader para un nuevo periodo 24-28, por entender que es un ejemplo para la sociedad. Ha hecho lo que ciertamente nunca se ha hecho, donde ha logrado tener una justicia independiente. Ustedes saben y lo están viendo la realidad. O sea que es un cambio real y de esto se requieren cuatro años más. ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! Su nombre, por favor, es el Podimiento de José Agustín López, presidente del granero y apoyo nacional. ¿Tiene el nombre de... ¿Tenemos? 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 Juan. ¿Tenemos la elección del presidente? No, no, estamos carnos. ¿Tenemos la oposición? ¿Tenemos? Ahí tenemos un tallo del señor, la oposición. Entonces, a ellos hay que pararlo, entonces, para ellos no es la defienda. Entonces, yo creo que no, que estamos a tiempo, porque a Luis hay que defendernos. Porque ciertamente está siendo un gobierno responsable, un gobierno honesto, porque ahí es que se comienza, por casa, haciendo justicia. Y así se está haciendo. Lionel aquí no gana más nunca. ¿Su nombre nuevo? Lionel aquí no. José Lucín López-Valentuela. ¿De qué organización es eso de él? Presidente del granero y apoyo nacional. ¿Qué es lo que usted le pide de este movimiento? Estamos pidiendo que Luis se dedica para el periodo 2024-2028. Entendemos que el país no se puede dar el lujo de perder un presidente del nivel, de la talla y del ejército de la lucha. Luis se dedica para el periodo 2024-2028. ¿No crees que es muy temprano para el periodo 2024-2028? No, no, no es temprano. Porque ahí tenemos una oposición, y la oposición no está haciendo su trabajo. Entonces, no podemos dejar a Luis solo. Tenemos que salir al frente a ella. Luis está trabajando, y nosotros tenemos que defender, porque este país no se puede el lujo de perder un presidente como Luis. ¿Cuál es el tipo de patria en este momento de la lucha? Entre muy humilde en Abinadera para promover la reelección. ¿Qué más de otra tarea piensan hacer, de otras acciones? Bueno, en estos momentos hemos iniciado la reelección. Estamos organizando el país para que, y sobre todo los hombres sello de este país, que prefieren un gobierno como Luis Abinadera. Y así lo vamos a hacer en todo el país.